Nos encontramos ahora con Juan Pablo Fornaroli, Intendente de Mocoretá. Buen día, Juan Pablo. ¿Cómo estás viviendo esta sesión de hoy, preparatoria y con la asunción de nuevos senadores, no? Así es. Vinimos un poco a acompañar a los amigos que están en la Cámara, acompañar, obviamente, en mi caso, a Enrique, que es nuestro representante de Mocoretá, pero también acompañar a Verónica, Verónica Espíndola, que es la representante senadora electa, acaba de asumir, como representante de Curuzú. Verán que estamos junto con José Grigoy, el Intendente de Curuzú, acompañando, porque de alguna manera también ellos son nuestros representantes. El sur de la provincia de Corrientes comienza a tomar fuerza también en la Cámara, hoy teniendo dos senadores, en el caso de Enrique y de Verónica, así que la verdad que muy contentos de estar acá con ellos, ¿no? ¿Cómo reviste de qué importancia le da el trabajo hoy la visita de tu parte desde el Ejecutivo Municipal para también estar estableciendo relaciones con lo que tiene que ver con el Legislativo Provincial? ¿Cómo lo ves a esto? ¿Qué te parece a vos? Bueno, sin duda es que me parece necesario que de alguna manera los gobiernos locales, en este caso los intendentes, podamos también vincularnos con las Cámaras, tanto con diputados como con senadores, generar relaciones para poder plantear algunas problemáticas o temáticas de las cuales nosotros creemos necesarios que se trabajen, que se tengan en cuenta, sin duda siempre trabajando de una forma conjunta con el Gobernador, con Gustavo, tratando de armar una agenda de trabajo de cara a lo que se viene para los gobiernos locales. ¿Para el 2022 tienen vista algún proyecto para presentar también al Legislativo o algo para algún tema de importancia que crea que se va a tener que tratar durante el año que viene? Bueno, sin duda es que nosotros si hay una temática que venimos trabajando, la cual obviamente también se lo hemos de alguna manera llevado la propuesta al Gobernador y lo venimos hablando con los senadores y diputados, tiene que ver con la necesidad de poder avanzar con el censo que creemos que el año que viene se va a avanzar, el censo nacional, y a partir de ahí de avanzar con el sistema de coparticipación de cara a los municipios. Mocoretá es uno de los pueblos que más ha crecido en los últimos años. Nosotros hoy estamos, nos regimos en función de él, todos los municipios nos regimos en función del censo 2001 para tomar como índice de coparticipación, ¿no? Y la realidad es que Mocoretá del 2001 al 2021 ha crecido exponencialmente, hemos crecido por sobre la media, por ende, sin duda es que los intereses de los moscoretáenses o en mi caso como representante de los moscoretáenses, está en ver la posibilidad de que se actualice el índice de coparticipación en función del censo más actual que tengamos. Hoy el censo aprobado es el censo 2010, que incluso del 2010 a la fecha nosotros hemos crecido mucho más aún que del 2001 al 2010, pero bueno, entendemos que si se puede avanzar a un escenario de actualizar los índices en función del censo del 2010, ya será un avance importante, entendiendo que al 2001 Mocoretá tenía 4.000 habitantes y hoy en el 2021 está en 15.000 habitantes. Juan Pablo, por último, consultarte, ¿cómo está viviendo desde Mocoretá esto que tiene que ver un poco con la reactivación de las actividades, un poco también la reactivación económica, ya pensando en una nueva normalidad? Y si se quiere, si Dios ayuda también en el post-pandemia, ¿no? Bueno, Mocoretá tuvo la particularidad que mediante todo el proceso de pandemia, estos dos años, nuestra industria, por ser una industria alimenticia, nunca se vio afectada, muy por el contrario, el año pasado hemos tenido un buen año desde lo económico para la zona, el Citrus ha tenido un muy buen año, no así este año, la verdad que este año es un año bastante difícil, complejo, lo cual en función de cómo se desarrolla nuestra economía, va a resentirse desde la clase trabajadora, porque es probable que el trabajo en el Citrus merme con mucho tiempo de antelación, para poner un ejemplo, el año pasado nosotros, durante diciembre, enero y febrero, se siguió trabajando normalmente el Citrus, este año eso no va a suceder, y obviamente al no trabajar el Citrus, porque los precios y los costos hoy no le sirven al productor, la realidad es que hoy le sirve que la fruta caiga de la planta directamente, hace que impacte directamente en el trabajador y que la economía local se resienta. Nosotros estimamos que para Mocoretado, para la zona, va a ser un verano duro, ojalá y esto cambie, uno siempre tiene la esperanza de que esto cambie, pero las tendencias del mercado tienden a ser negativas para nuestro sector, al menos en el corto plazo, ojalá y eso se modifique, porque sin duda que es una economía que a diferencia de otras economías productivas, emplea mucha mano de bono, un pequeño productor puede llegar a emplear hasta 20 personas, y la cadena de empleos directos e indirectos son muy amplias, entonces cuando se resiente, se resiente en gran medida. Pero bueno, trabajaremos en pos de tratar de aminorar esos impactos de cara a la sociedad, ¿no? Juan Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.